Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. El 15 de julio sucedió esto en el Sol. Un filamento inestable de magnetismo estalló en una llamarada que formó un chorro oscuro que los expertos describen como la apertura de un cañón en el Sol. Lo podemos ver extendiéndose en diagonal a lo largo de la parte superior de nuestra estrella. Las imágenes fueron captadas por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Las paredes de la brecha tienen 20.000 kilómetros de altura y la longitud supera los 200.000 kilómetros. La imagen es espectacular, pero lo importante es que el filamento produjo una inyección de masa coronal, que es una onda de plasma formada por partículas y radiación. Una inyección de masa coronal la podemos comparar con una nube, que tarda varios días en llegar hasta la órbita de la Tierra. Las inyecciones de masa coronal no siempre aciertan con la Tierra, muchas veces pasan de largo, pero en este caso sí que va a chocar con el campo magnético terrestre. La previsión de la NOAA, Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Graduatmosférica de los Estados Unidos, es que el choque se produzca entre el 20 y el 21 de julio, ocasionando tormentas geomagnéticas moderadas de nivel G1. Esta escala llega hasta el G5. Las G1 son las más suaves, pueden afectar al funcionamiento de algunos satélites espaciales y poco más. Sin embargo, muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta otra información publicada en Twitter por la doctora Tamita Shock. En dos publicaciones, afirma que la NASA predice que el impacto será a principios del 19 de julio, con posibilidad de tormentas geomagnéticas de nivel G2 o G3. Un nivel G3 está por encima de la mitad de esta escala que os cuento que llega hasta el G5. Según la NOAA, esto supone que, por ejemplo, en las redes eléctricas, es posible que se requieran correcciones de voltaje. Se activen falsas alarmas, también en algunos dispositivos de protección. Los satélites de órbitas bajas pueden tener problemas y quizás se tengan que realizar correcciones en cuanto a su orientación. Y por supuesto, no hay que lanzar ningún satélite espacial nuevo. Es una lección que aprendió por las malas SpaceX, que no hace mucho perdió 40 satélites espaciales de la constelación Starlink. No porque la tormenta solar los achicharrase con la radiación, sino porque las tormentas solares tienen un efecto curioso, ya que hinchan la atmósfera terrestre, haciendo que la capa de gas alcance mayor altura. En el caso de SpaceX, los satélites se encontraban orbitando aún muy bajo y terminaron rozando con los gases de la atmósfera hinchada. También, según la NOA, pueden ocurrir fallos intermitentes en los sistemas de navegación por satélite y navegación por radio de baja frecuencia. La radio HF puede ser intermitente y se pueden dar auroras en latitudes más bajas de lo normal. Esto sería en caso de una G3. Lo que sí os puedo garantizar que no habrá son azagones globales tal y como afirman algunos medios de comunicación sensacionalistas. Como yo digo, la NOA habla de G1 y la peor de las predicciones sería una G3, no una G5, que esas sí son realmente preocupantes. Las G3 son algo relativamente normal, hay varias de ese tipo todos los años. No hay motivo para una alarma sobre lo que es nuestra vida normal, a no ser que te dediques a la gestión de satélites espaciales o sistemas de comunicaciones. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.